Brutal, 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 hay momentos y hay momentos y es lo que pasó esta noche en Raw, AJ Styles, Ciampa habían participado ya en dos triples amenazas y luego batallan individualmente después de dos triples amenazas, batallan individualmente para ver quién es el retador al título de Estados Unidos y se robaron el show. Así como anoche en la última lucha de Ric Flair, la lucha de triple A se robó el show, hasta este momento Raw, Ciampa y AJ Styles se robaron el show. Alto riesgo, hubo un momento donde venía volando AJ Styles intercepta con un rodillazo, es cuestión de centímetros para que produzca una serie de lesión rompiendo la quijada. Magistralmente los dos se encuentran y el rodillazo llega, fue parte de lo que hicieron estos dos Masters y qué bueno que Ciampa tenga la oportunidad de brillar. Es un tremendo luchador, lamentablemente ha estado en la marca menos conocida de Raw, SmackDown y obviamente NXT. Pero esta noche, olvidando quién es el más famoso, quién es el que tiene más estatus, esta noche hablemos de resistencia, profesionalismo, dos triples amenazas, luego la batalla individual y que tú lo tengas en su sitio, que con toda esa energía que ya has gastado, tú le dices al público, el universo de la WWE, este es el momento, AJ y yo nos vamos a robar el show. Y de eso se trata, apoderarte de ese momento y darle al fanático ese momento donde digan, wow, esto estuvo brutal. O como dicen los fanáticos en inglés, this is awesome, esto fue grandioso. Ciampa, AJ Styles, Raw, this was awesome, grandioso. Son esos momentos que tú dices, wow, ¿por qué no pueden haber más de estos momentos que convirtieron a WWF y luego a WWE en este monstruo exitoso? Estos son los momentos que inyectan vida al producto. Hay nueva gerencia, nueva administración, se puede decir. Y para Triple H, que ama la lucha, que es apasionado, seré conversaciones de que Mick Foley y él han hablado horas y horas de lucha libre. Pues para él, que es un apasionado, para Triple H, para el asesino cerebral, esto que nos entregaron, una joya, joya. Ciampa, AJ Styles, bravo, se robaron el show. Y qué te parece si celebras ordenando nuestros cafés para todos esos Avengers, el que está hecho en Chiapas, México, el que está hecho en las montañas de Ajuntas, Puerto Rico, y el que está hecho en Colombia. Lo puedes ordenar directamente a CaféLuchaLibreOnline.com. CaféLuchaLibreOnline.com. ¡Atañala! ¡Por poquito!